Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Dios te bendice en esta mañana, amado hermano que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria. Dios tiene algo que decirte hoy. Por eso Él permite este programa en WGDL 1200 AM de tu radio. Así que, si Dios tiene algo que decirte hoy, solamente tienes que prestar tu oído para escucharlo. Porque si nosotros no prestamos nuestro oído, aleluya, no podemos escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Yo ato y echo fuera, reprendo todo espíritu de estupor que viene a confundir, a quitar lo que Dios quiere dar, a ensordecer, a ensordecer y a ver lo que Dios quiere que tú veas. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu maligno, todo espíritu ensordecedor, todo espíritu de estupor, para que aquellos que necesitan esta palabra hoy la puedan tomar y puedan salir del atolladero en donde se encuentran. Hay gente que se encuentran, hay gente que se encuentran en atolladeros, ¿usted sabe lo que es eso? Son hoyos que no pueden salir de ellos. La Biblia lo decía en el Salmo. David lo decía de esta manera. Señor, estoy en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Nosotros acá, los bólicos, decimos, estamos en un atolladero. Así que si tú estás en un atolladero en esta mañana, hermano, que me estás escuchando, yo te digo, Dios quiere sacarte hoy de ese atolladero, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación. Por eso, Él permite que en esta hora tú estés escuchando este programa, porque en Dios no hay casualidades. Dios no es un Dios casual. Dios es un Dios de propósitos. Cuando Dios habla, es porque tiene un propósito, porque Él no pierde su tiempo como lo perdemos nosotros en tonterías. Él es un Dios real. Aleluya. Así que en esta mañana, Dios quiere hablar a tu vida. Y vamos a cantarle. Vamos a adorarle. Vamos a darle el honor que Él se merece. Porque todo el honor, toda la gloria y toda la honra es de Él. En esta tierra no hay quien se merezca honor, ni gloria, ni honra, como se lo merece Él. Canta conmigo este cántico, porque es para Él. Aleluya. Santo. Santo, 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 santo. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios tu presencia. Dios tu presencia. Dios, santo, 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 y estoy resuelto. Dios, tu presencia. Dios, tu presencia. Dios va a repetirlo en laierta bandera, o sea, todos problemas. Son para mí, y yo, te anhelo tanto, Señor. Y estoy perdida sin ti, cántalo conmigo, aleluya. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Oh, Señor, eres mi pan, Señor, tú eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra es para mí. Y yo, te anhelo tanto, mi Señor. Y estoy perdida sin ti, perdida sin ti. Te adoro, Señor, Jesús, te adoro, Señor. No hay nadie como tú, a quien tengo yo en los cielos, no a ti, Señor. Te adoro, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, bendito Señor. Señor, te adoramos, Señor, eres mi adoración, recibe la adoración hoy. Perdona nuestros pecados y llénanos de tu paz, de tu paz, de tu paz, de tu paz. Amén, 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 amén. Es que yo, te anhelo tanto, Señor. Y es que estoy perdida sin ti. Perdida sin ti. Perdida sin ti. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Cuenta una historia que un rey fue a su jardín y descubrió que los árboles, arbustos y flores que estaban allí, todos morían al mismo tiempo. Y muy preocupado el rey, intentó hablar con ellos para averiguar y entender qué les estaba ocurriendo. El roble le dijo que lo que lo estaba matando era no poder ser tan alto como el pino. El roble, volviéndose al pino, lo halló decaído porque no era capaz de dar uvas, como lo hace la vid. Y se moría la vid porque no era capaz de dar flores, como lo hacía el rosal. Y así sucesivamente. También el rosal lloraba porque quería ser alto y sólido como el roble. Entonces el rey preocupado siguió recomendando y corriendo el jardín. Hasta que encontró una planta que se mantenía fresca y lo sana y se trataba de una sencilla mata de fresas. El rey se alivió y le preguntó, ¿Cómo logras crecer tan saludable en medio de este jardín tan sombrío y hostil? La mata de fresas reflexionó unos minutos. Y luego le respondió, Quizás será porque yo siempre supe desde que me plantaste que tu deseo era que yo diera fresas. Si tu hubieses querido que yo diera roble o rosas o uvas, tu me hubieses plantado como ellos y no como una simple maquita de rosas y de fresas. Así que yo he dedicado mi vida a dar las mejores fresas que he podido, hermano y hermana. Aprende a identificar lo que Dios te dio, porque lo que Dios te dio habla de lo que Él espera de ti. No trates de imitar a otros. Sé tú mismo. Esfuérzate por ser lo que Dios quiere que tú seas. Entrega con amor ante su presencia tus dones, tus talentos, tus tesoros y tu tiempo. Porque sólo siendo lo que Dios te mandó hacer, disfrutarás de la bendición de Dios para tu vida y en tu vida. Y podrás experimentar el gozo de Dios en tu vida. ¡Guau! Qué reflexión más hermosa. La matita de fresa. Sé lo que Dios te mandó hacer. No trates de ser lo que otros son. ¡Aleluya! Mi alma te alaba y te bendice. Teléfonos a llamar. 787-458-4517 para tu petición de oración. Si es importante para ti, es importante para Dios. ¡Aleluya! Porque Él está a favor tuyo, a favor mío. Él es nuestro Señor. ¡Aleluya! Bien amados, hoy vamos a hablar un poquito acerca del control de tu vida. ¿A quién tú le has dado el control de tu vida? Mira, dale el control de tu vida a Jesús. Siempre que hablamos de Dios, usamos ciertos dichos populares, como por ejemplo, Dios tiene el control de todo en el mundo y en la vida. Pero cuando nos pasan cosas mal, este dicho popular se va al suelo. Porque pensamos que si conocemos a Dios y le obedecemos, no se supone que nos pasen cosas mal. Mira, hermano, le voy a decir algo antes de seguir aquí, en este, en esta disertación. Dios tiene el control de las cosas que tú le das a Él. El permiso para que Él tenga el control. Porque hay cosas que nosotros no le damos el permiso a Dios para que Dios tenga el control de nuestra vida. Por lo tanto, si tú no le das el permiso para que Él entre en un aspecto de tu vida, Él no va a entrar. Así que si te sale algo mal, no le echen la culpa a Dios. Es que no le has dado el control de eso al Señor. Uf, mi alma te alaba y te bendice. Dios le está hablando a alguien directamente hoy. Tú prendiste ese radio y Dios te está hablando directamente hoy. A veces pensamos que no se supone que pasen cosas malas en nuestra vida. ¿Pero por qué? Si yo le di el control a Dios. Pero, ¿quién dijo eso? Mire, a la gente buena le pasan también cosas malas. Pregúntese, ¿cuánta gente buena murió en la pandemia? Muchísimas. Hasta cristianos, hasta pastores, hasta cantantes de música sacra murieron en esa pandemia. Miles murieron en esa pandemia. Hay una realidad que debemos tener en cuenta. Seamos cristianos o no, no podemos controlar lo que nos sucede. Porque siempre queremos tener nosotros el control de nuestra vida. Aunque decimos que Dios tiene el control de nuestra vida, no es verdad. Nosotros queremos tener el control de todo en nuestra vida. Y cuando no sucede así, nos deprimimos, nos ponemos ansiosos, perdemos la fe, perdemos la confianza y somos cristianos cojos. Pero si podemos controlar nuestras reacciones, eso sí lo podemos controlar. ¿Has sentido alguna vez que tu vida se está convirtiendo en una tragedia? Te despiden del trabajo, alguien te hiere, que parece que está más allá de tu capacidad de poder perdonar. Pero aún así, no puedes escoger, tú puedes escoger, tú y yo, los dos. Podemos escoger la actitud correcta ante cualquier problema que tengamos. La Biblia nos enseña qué actitud tomar en cada problema y eso está bien claro. Por ejemplo, la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Eso es una enseñanza sobre qué actitud debemos tomar cuando nos hacen daño. A veces los que nos hacen daño no es el vecino, no es el que vive a tres leguas de tu casa, no es el que vive en Estados Unidos. Es el que tú tienes ahí al lado, tu familia, la gente que tú más quieres, la gente que se supone que te ame y que te respete. Ni te respeta, ni te dan buenas cosas, sino que lo que traen a tu vida son problemas. Miren hermanos, esto es una realidad. La Biblia nos enseña qué actitud tomar en cada problema, porque de la actitud que nosotros tomemos depende de cómo vamos a enfrentar ese problema. Tenemos que renunciar en tratar de escribir nuestros propios guiones y darle el control editorial a Dios, al Dios de nuestras vidas. ¿Qué te parece? Porque si no lo hacemos, Dios no tomará el control de nuestra vida. Mientras tú insistas en seguir teniendo el control de tu vida, Dios no asumirá controles en tu vida, porque Dios no entra obligado a ninguna parte, ni a ninguna persona. Dios no obliga a nadie a que le dé el control de su vida. Eso tiene que ser por libertad propia, porque tú lo quisiste, porque tú lo decidiste, porque tú lo deseaste. Mire, amados, tenemos que saber qué es lo que nos inutiliza y qué no nos permite entregarle a Dios ese control de nuestras vidas, que se nos hace tan difícil. Yo he oído gente que le da terror escuchar que tienen que venir a Dios, que tienen que buscar de Dios. No, 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 yo lo hago cuando yo sea viejo. Ahora no, ahora no. No, no, yo tengo ahora cosas que hacer, yo tengo cosas que hacer por mí mismo. Y no, mire, 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 hermano, lo que pasa es que Dios me dio a mí la capacidad para hacerlo todo. Y como Dios me dio la capacidad, yo tengo que hacerlo todo. Él no se puede meter. Eso es lo que mucha gente piensa, hermano. Y yo he oído cristianos que van a iglesias, que tienen puestos en iglesia, hermano, diciendo este tipo de cosas, esta barbaridad. Mis hermanos, ay Dios mío. La mayoría de las veces es la incredulidad y el miedo. El miedo a que Dios me deje en vergüenza. El miedo a que Dios no sea como dice el pastor, la pastora o el sacerdote que Él es. Es miedo a no poder soportar que otro controle mi vida, mis situaciones, mis deseos. Dios, en el libro de Josué capítulo 1, Dios le da a Josué seis principios que eran indispensables para, en ese momento, ¿verdad? Y se transformó en un poderoso hombre de fe, pasó de un extremo a otro, como lo hizo. El primer principio fue el de la permanencia. Le dijo, yo no cambio. Así le dijo Dios a Josué. Y Josué lo tomó para él. Estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Eso fue lo que dijo Dios a Moisés. En otras palabras, él le dice a Josué que aunque él es o puede ser infiel, su Dios va a permanecer siendo fiel siempre. Le dice, como estuve con tu antecesor, que fue Moisés, estoy contigo. Dios nunca llamó a nadie y lo abandonó a la mitad del camino. Dios nunca te llamó a ti a esta tierra y te abandonó a mitad del camino. Somos nosotros los que abandonamos a Dios a mitad del camino. Porque no creemos en él, no le creemos a él, no confiamos en él. Dios no es alguien que traiciona. La traición es un acto despiadado, practicado por los hombres que no han sido transformados por el poder de Dios. ¡Uf! ¡Qué fuerte está esto, hermano! Pero es así, somos traidores. Traicionamos a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de iglesia, a nuestros compañeros de trabajo. Nosotros podemos cambiar, pero Dios no cambia. Nunca compares a Dios con lo que tú eres o con lo que es otra persona, porque Dios no es así. Dios es perfecto, Dios es poderoso, Dios no cambia, dice la palabra. Está bien que no miremos al pasado en cuanto a nuestros fracasos, hermanos. Pero Dios quiere que miremos al pasado en cuanto a cosas que él hizo contigo en el pasado. Que no olvides las bendiciones que él te ha dado en el pasado, porque a veces olvidamos las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios te sacó de terribles situaciones, si Dios te bendijo cuando no tenías ni para comer. Yo sé que hay gente escuchando este programa que tienen testimonios poderosos de cómo Dios obró en su vida en el pasado. Que tuvieron una necesidad que tuvieron una necesidad que tuvieron una necesidad que tuvieron una necesidad y Dios le trajo la persona que iba a suplir esa necesidad. Y fue suplir esa necesidad. Mire, amados, mi alma te alaba y te bendice en esta mañana. Yo sé que hay gente en este programa que están escuchando este programa que ha tenido ese testimonio de cómo Dios obró en su vida en el pasado. Y hay momentos, hermano, hay muchos momentos, para que tú lo sepas, en que cuando viene una crisis en el presente, te hace frágil la memoria. O sea, que cuando estás en crisis se te olvida de lo que Dios ha hecho en el pasado por ti. En el segundo principio, Dios le dice a Josué, yo te prometo y te cumplo. Vas a llevar a los israelitas a la tierra que Moisés no pudo pisar ni llevar a mi pueblo. Pero tienes que enfocarte, le dice el Señor. Tienes que enfocarte. Ese es el segundo principio. Tienes que enfocarte. Una persona desenfocada no lleva, no traza principios, ni reglas, ni valores seguidos y seguros. Y Dios te dice hoy, ya yo te di mis promesas. Enfócate. Están ahí escritas. Enfócate. Léelas. Hazlas tuyas. Porque si están escritas ahí y tú las lees, con eso no haces nada. Tienes que hacerlas tuyas. Enfocarte es hacer la palabra de Dios tuya. Mire, Dios te ha dado palabras, promesas de salud, de prosperidad, felicidad. Pero tienes que enfocarte para recibirlas. Decidir qué vida quieres tener. Eso lo decides tú. Eso no lo puedes decidir ni el vecino, ni el hijo, ni el padre, ni el primo, ni el tío. Tuyo, no. Lo tienes que decidir tú. Porque esa es tu responsabilidad como ser humano. Tienes y tenemos que tomar las promesas de Dios. Miren, porque Él nos las da. Pero tú y yo tenemos que decidir tomarlas para nosotros. A veces nos paralizamos y comenzamos a buscar excusas para no dar el paso que tenemos que dar. Buscar a Dios. Porque Él es la fuente de salvación. Él es la fuente de sanidad. Él es la fuente de liberación. Él es la fuente de paz. Búscalo. Está en la Biblia. Mejor espero la confirmación de Dios. Decimos mucho. ¿Verdad que sí? Ay, no. Yo no voy a buscar a Dios. Mejor yo espero una confirmación. Y pasan los años y no pasa nada. No pasa nada en la vida de esa persona. Y después nos preguntamos, ¿Por qué será que no pasa nada? Aquel llegó a la iglesia los otros días y ya que él está sirviendo a Dios, ya que él consiguió la promesa que él quería. La petición se la contestaron. Está trabajando en la iglesia. ¿Y por qué yo no? ¿Verdad que sí que mucha gente se queda así ñoñita? Sí. Decimos, si eso es para mí, que venga a mí. Pero a veces Dios te está diciendo que eres tú el que tienes que ir a buscar eso que tú quieres. No te sientes a esperar porque se te va a pasar la guagua. Comienza a ayunar por eso. Comienza a orar por eso. Comienza a proclamar la palabra. Señor, tu palabra dice esto y esto y esto y yo te estoy pidiendo esto. Señor, en el nombre de Jesús yo agarro tu palabra. Dios te dice, yo te creé para que seas parte de la creación, para que hagas, para que te enfoques. Si estás bien enfocado, sabrás lo que tienes que hacer y no tendrás la menor duda. Dios te está mandando a hacer algo y la vida se te está yendo. Y no acabas de hacerlo por miedos irreales. Echa a un lado y comienza a caminar y enfocarte en Dios. Él te dio el diseño original para hacerlo a ti. Y mientras que no sepas eso, vas a desperdiciar tu vida entera. Dios te dio el diseño original. Tú lo tienes dentro de ti. Búscalo en oración. Lee la palabra. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a mí a través de un versículo? La Biblia tiene miles y miles de versículos. Y yo leo la palabra y por un solo versículo Dios me habla de una situación que estoy pasando. Ay, mi madre. El tercer principio fue, te mando que te esfuerces y seas valiente. La valentía no es una opción. Miren lo que le dijo él a Josué. Te mando. O sea, Dios le hizo un mandato a Josué. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que emprender. Pararte firme en tus convicciones. ¿Qué es lo que tú crees? Hay gente que van siempre como veletas. Que son como el camaleón. Cuando están con los cristianos es cristiano. Cuando están con los impíos es impío. Cuando están con los incrédulos es incrédulo. Miren, hermano, es una cosa horrible. Porque no tienen una dirección. No se paran firme en sus convicciones. ¿Qué es lo que realmente tú crees? ¿Qué es lo que realmente tú practicas? Mi alma te alaba y te bendice. Dios está hablando a alguien hoy en esta mañana. Aleluya. Muévete hacia donde Dios quiere que tú te muevas. No sea a donde la gente quiere que tú te muevas. O donde tu mismo propio corazón te dice que te muevas. Muévete hacia donde Dios te ha dicho que te muevas. El Señor le dijo a Josué. No te desvíes de estas palabras. Ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, que vas derechito por ahí para abajo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. Entonces te irá bien. En todo lo que hagas. Cuando nosotros tenemos nuestras propias convicciones firmemente en Dios. todo nos irá bien. Todo lo que nosotros hagamos nos irá bien. Dice la Biblia que es todo. No son algunas cosas. Todo lo que hagas te irá bien. ¡Wow! Qué palabra más poderosa. Y es para ti y para mí. Estudia el libro que Moisés te dejó. Medita en él de día y de noche. Le decía el Señor a Josué. Y no te olvides de obedecerlo. No te olvides de obedecerlo. Es lo que estábamos hablando. Si des la palabra y no la obedeces. Es como si no la leyeras. Porque no ha tenido ninguna repercusión en tu vida. La autoridad, el poder y la bendición estaba basado en que él obedeciera. La prioridad tiene que ser la palabra. La prioridad tiene que ser la obediencia a la palabra de Dios. Y es que a veces ni la conocemos porque no la leemos. Hay que yo no la entiendo. Hay que yo no la entiendo. ¿Verdad que sí que decimos eso? Siempre tenemos una excusa. Eso es muy difícil. Empiece por el Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que es el Nuevo Testamento? Cuando Jesús comenzó su ministerio, las cositas que él hacía, sanaba enfermos, libertaba a endemoniados. Los problemas que él tuvo con los fariseos, con los sacerdotes de ese país, de ese pueblo, de ese tiempo. A veces le pedimos cosas grandes a Dios, pero nuestro enfoque no está a la altura de lo que pedimos. No tomes una actitud pasiva esperando a que pase lo que pediste. Sino que comienza a proclamarlo con tu palabra. Yo creo que Dios me lo va a dar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Si estás embarazado de un sueño, planifica, actúa, avanza, prepárate para lo que viene. Yo recuerdo a la iglesia donde yo voy. Había una pareja de muchachos que se casaron. Llevaban muchísimos años casados. No tenían hijos y no lo evitaban. Y no aparecía ni un niño. Y ellos querían tener hijos y no había nada, nada. Y entonces comenzaron a pedirle al Señor un hijo. Pero no solamente se lo pidieron y se quedaron sentados en el púlpito, allí al lado de la iglesia, en los escaños. No, 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 no. Ellos no solamente pasaron para hacer esa petición. ¿Saben lo que hicieron? Comenzaron a preparar el cuarto del bebé sin todavía tener la contestación de Dios, sin todavía tener un papel que decía que estaba positivo para embarazo, sin todavía tener nada. Ya ellos estaban preparando el cuarto. Ellos avanzaron hacia el propósito de su petición. Actuaron antes de que dieran su petición contestada. Mire, hermanos, mucha gente en la Biblia actuó de esta manera y obtuvieron lo que quisieron. Prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que pides. Prepárate. David decía, Señor, siempre pienso en tus leyes. Me guían, me instruyen, me hacen sabio. La palabra de Dios dice que debemos ser hacedores y no tan solo oidores. Haz algo por lo que estás pidiendo. Aleluya. Cuando obedezco, la palabra se forma parte de mí y de ti, porque está dentro de ti y comienzas a hacer lo que Dios dice que debes hacer. Dios necesita gente que haga caso, que no obedezca a medias. A veces obedecemos a medias, hermanos, y usted sabe que es verdad. Sino que por completo. Porque Él estará contigo. Cuando tú obedeces, tú le estás diciendo a Dios, yo te creo. Yo confío en ti. Tú estás conmigo. Y Josué, en sus últimos días, después que llevó al pueblo a la tierra prometida, después que repartió las tierras como Dios le dijo que las repartiera, dijo, Dios no me falló en ninguna de las promesas que me hizo. Oye bien lo que dijo Josué al final ya, cuando ya estaba en la tierra prometida, cuando ya todo estaba consumado, cuando él hizo la voluntad de Dios, mire la conclusión por la cual llegó Moisés, dijo, Dios no me falló en ninguna de las promesas que me hizo. Y nosotros estamos desconfiando todo el tiempo de que Dios no nos va a conceder las promesas que nos hace. ¿Cuáles son las promesas? ¡Lee la Biblia! ¡Ahí hay promesas! ¡Hay miles de promesas que Dios ha hecho para ti y para mí! ¡Léela! Posiblemente la que tú estás buscando está ahí. Pero no lees la Biblia, no conoces el propósito de Dios en tu vida, pues siempre estás como el velero, ¿verdad? Que va de un lado a otro, la veleta, la veleta del velero, que va de un lado a otro. Hermanos, Dios no le falló a Josué. ¡Tampoco te va a fallar a ti! ¿Pasamos momentos malos? Sí. ¿Cuántos pasó Josué? ¡No! Yo no puedo ni contarlo. Lea el libro de Josué para que vea cuántas guerras y cuántas luchas tuvo que librar Josué para poder llegar a la tierra prometida con ese país, con la nación de Israel. ¡Léalo! Yo no puedo leérselo aquí porque estaría días. Tantas y tantas vicisitudes que pasó Josué. Pero siempre confió en Dios. Se atrevió a confiar en Él. ¿Te atreves tú hoy a confiar en Dios? Porque es que a veces no nos atrevemos. ¿Te atreves tú a confiar en el Señor hoy para que ninguna de las promesas que Él te hizo fallen en tu vida? La clave está en creerle a Dios y obedecerle. Todo es posible si puedes creer. Mira, eso es un texto bíblico, ¿por qué no te lo aprendes hoy? Todo es posible si puedes creer. Mire lo que está diciendo el Señor. Yo te voy a dar todo si tú lo puedes creer. ¿Y sabes una cosa? El obedecer es importante también. Si tú puedes creer y puedes obedecer, hermano. Mire, usted va a escuchar la voz de Dios. Usted va a escuchar la voluntad de Dios en su vida. Usted va a escuchar la dirección de Dios. Va a ver cómo Dios lo direcciona en todo. Y usted va a vivir una vida en paz, en gozo, en alegría, sabiendo que no está sola, que no está solo, que Dios está con usted como poderoso gigante. Y que Él lo acompañará en todo lo que usted haga. Y más aún, más aún dice que todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas te irá bien. En todo lo que tú hagas te irá bien. ¿Es así tu vida? Pues es hora de creerle a Dios. Es hora de obedecerle a Dios. Es hora de leer la palabra. Es hora de orar. Es hora de ayunar. Es hora de buscar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de bendecir su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora, hermanos. Esta es la hora. No es mañana, no es pasado. Esta es la hora. Este es el tiempo. Este es el momento en que Dios está llamándote para que tú crezcas, para que tú te levantes, para que tú camines, para que tú corras hacia el mover de Dios en tu vida. Aleluya. Así que si en esta mañana tú no has aceptado a Cristo como tu único salvador personal, yo voy a ser tu testigo. Aleluya. Ay, hermana. Es que yo soy católica. Eso en la iglesia católica no se usa. Mire, hermana. Es que yo soy bautista. En la iglesia bautista tampoco se hacen llamados. Mire, hermano. Esto no tiene nada que ver con la religión que tú tienes, al lugar donde tú te congregas. Esto no tiene nada que ver con eso. ¿Lo sabías? Tiene que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la misma en todo sitio donde tú vayas, en la iglesia católica, en la iglesia bautista, en la iglesia prebiteriana, en la iglesia evangélica, en cualquier iglesia que tú vayas. Tienen que usar la misma Biblia porque solamente existe una Biblia. Si en el sitio donde tú estás, están usando otros libros y no están usando la Biblia, sal corriendo de ahí ahora mismo porque estás en un lugar equivocado, en un lugar de apostasía. Tienen que tener la misma Biblia. Y la Biblia lo dice en hebreo. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y se levantó de los muertos, serás salvo. Y dice confesarlo con tu boca. Confesarlo con tu boca. Confesarlo con tu boca. Así que en esta mañana yo voy a hacer una oración para que tú confieses con tu boca a Jesucristo como tu único salvador personal. No te estoy diciendo que te cambies de iglesia. Te estoy diciendo que confieses al Señor como dice la Biblia que tiene tu pastor, como la Biblia que tiene tu sacerdote, como la Biblia que tiene la iglesia donde tú vas. ¿Ok? Repite conmigo hoy. Hoy, Señor, entiendo hoy que tengo que hacer lo que dice tu palabra que debo hacer. Entiendo hoy que te necesito. Señor, yo hoy he resuelto hacer pacto con la sangre derramada en la cruz del Calvario para que tú perdones mis pecados. Dios, llévate mis pecados y déjame dentro de mí tu justicia hecha en la cruz. Ahora mismo, dilo con tu boca, yo te acepto como mi salvador personal. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Amén. ¡Qué hermosa oración, hermano! Esa es la que te va a llevar al reino de los cielos cuando nos muramos porque es que nos vamos a morir. Eso es lo más seguro que tenemos. Michael, ven por aquí, trae las reflexiones. Amén. Amén. Amado, que los bendiga a todos. Es una reflexión que queremos que usted compartida con ustedes. Recuerden, llegamos a este mundo y sin nada y sin nada nos iremos. Aleluya. Solo que dar el recuerdo de lo que fuiste para los demás Ríe, juega, llora y aprende de todas las cosas Amate a ti mismo y ama a los demás No nacimos para ser perfectos Nacimos para ser felices La vida siempre es la oportunidad de volver a empezar Sonríe, vive al máximo y siempre busca tu felicidad Amén Amén Oración por salud para Joniel Santiago Para Mercedes Mercado Para Gladys y Papo Para Alex Bosque Para Carmen Medina Para Hilda Arce Pedro Soto Junior Feliciano Clary Paoli Juanita Rivera Carmen Cuevas Lidia Pérez Cheche Santiago Pedro Ramos Miguel Pérez Gloria Martínez Juan Alicea Titi Ríos Para Mirta Aquiles Para Tuliro Castro También tenemos aquí Oración por salud para María González Para Antonio Cajal y sus hijos Para su esposo Rubén Pérez Para Juan y Cristina Arce Y vamos a orar por el Señor porque le van a operar de la vista a María para que todo salga bien Amén Eso va a estar bien María Oración por salud para José Camacho Su esposa Lucy Para Modesto Lleras Elvin Cruz Shakira Rodríguez Y para Iber Como ustedes vemos por aquí Este Cumpleaños Cumpleaños Margo Margo Alicea 103 años Y Lidia Pérez 97 Y Wilma También cumplió años Y para que le cante Cumpleaños a las 3 Oración por fortaleza Para la familia Cres Por Salcedo Por la pérdida de familia Y por familia Borges Por pérdida de familia también Y por salud para Ángel David Pérez Y salud para Gladys De parte de Wilma ¿Quiénes son los que cumpleaños? Wilma Wilma Margo Alicea Margo Y Lidia Pérez Margo cumple 103 Lidia 97 Y Wilma Como 15 Wilma Margo ¿Y quién? Y Lidia Y Lidia Vale Lidia Me dio Vamos a cantar hoy Triple Porque son 3 ¿Verdad que sí? Vamos a cantarle A estas hermanas Que son tan bellas Y que pueden hoy Decir Que Dios ha sido bueno Con ellas Y le ha dado Muchos años de vida Mira hermano Usted sabe cuántos Muchachas y muchachos Han muerto En este país En este año Que tenían 15 20 18 35 17 Jovencitos Y muertos Ya Y nosotros todavía Tenemos la dicha De poder seguir viviendo Así que vamos a A darle gloria Y honra A Dios Por los años Que nos ha dado Hay una ahí ¿Verdad Michael? Que tiene 103 años ¿Cuál es Margot? Otra 97 Va Dígame La otra 97 Aleluya Así que vamos a dar Honra y gloria a Dios Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Bendiciones del cielo Y que sean feliz 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 En sus días Amiguitas Amiguitas Por los años Por los años de vida Que le has dado A Lidia Oh Señor Tú eres maravilloso Padre Santo La Biblia dice Que cada día Que vivimos Es un regalo Tuyo Tú Dispusiste la vida Como un regalo No como una tortura Lo que pasa Es que el pecado Que nos asedia Señor A veces no nos deja Empaña Nuestra manera de ver Nuestros días Vividos aquí Pero en esta hora Nosotros nos reunimos Juntamente con ellas Para darte gracia Señor Por los días Por los minutos Por los segundos Por las horas Por los años Que Tú nos has dado De vida Porque son regalos De Tu mano Y nosotros En esta hora Señor Te alabamos Y te glorificamos Porque Tú eres santo Porque Tú eres digno Porque Tú eres glorioso Porque Tú eres maravilloso Porque no hay otro Dios fuera de Ti Ni en el cielo Ni en la tierra Hay otro nombre Dado a los hombres En quien podamos Podamos obtener Salvación Y vida Eterna Aleluya Gracias Padre Santo Porque Tú eres bueno Y para siempre Es Tu misericordia Yo presento Ahora mismo Señor Delante de Tu presencia Todas las peticiones Que se han hecho En esta mañana Y que Michael Ha traído a bien En esta mañana Pronunciarlas Delante de Ti Digo pronunciarlas Porque ya Tú las tienes En Tu corazón Ya Tú las tienes En Tus manos Es más Muchas han sido Ya contestadas Y viene bajando Ya la contestación Señor Y en esta semana Hay mucha gente Que va a tener Contestación De sus peticiones Y las van a ver Y van a decir Pero no Esto tiene que haber sido Dios Porque mira Yo oré tanto Por esto O yo O yo esperé Tanto por esto Y no se dio Y fíjate En esta semana Se me dio Padre Padre Porque Tú eres Maravilloso Y Tu palabra dice Pedí Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide Haya El que busca Se le abrirá Aleluya Que hijo Si su padre Si su hijo le pide Que padre Si su hijo le pide Padre Le dará una serpiente Así dice la palabra Hermano Así que en el nombre De Jesús Señor Hoy Te damos gracias Gracias Señor Gracias Por las peticiones Que ya son Y han sido Contestadas Fueron contestadas Inmediatamente Que llegaron a Ti Y las que hacen falta Señor Un tiempo de espera Te damos gracias Porque ese tiempo de espera También terminará Y veremos Nuestras peticiones Contestadas Delante del trono De Tu gracia Porque Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Y no hay otro Dios Fuera de Ti Gracias Dios Porque Tú contestas Nuestras peticiones Porque para Ti Son importantes Como son importantes Para nosotros Permite Oh Dios Que en este día Nos regocijemos Que tengamos calma Que tengamos calma Yo sé que hay gente Que está perdiendo La calma Porque tienen Ciertos síntomas Tienen ciertos problemas Que le hacen perder La calma Pero el Señor Te dice hoy Escucha bien No temas Puedes confiar Puedes creer en mí No pierdas la calma Porque yo no la pierdo Yo no la pierdo Así que Tú tampoco La pierdas Ten calma Todo va a pasar Todo esto pasará Dice el Señor Todo lo que estás viviendo Pasará Dice Jehová Todo se acabará Y podrás testificar Que yo Machete de Rebeba Estuve contigo Como poderoso gigante Y como estuve con Moisés Y como estuve con Josué Así también estoy contigo Porque yo soy Dios uno No hay otro Fuera De mí Yo soy Te dice Jehová Recibelo hoy Yo te abrazo Yo te abrazo Recibe mi abrazo hoy Porque es para ti Yo no sé a quién Dios Le está hablando en esta mañana Pero si Dios me dice Una cosa así a mí Yo creo que yo me caigo Me caigo de rodillas Yo me caigo Oh Dios Gracias Señor Porque tú sabes A quién le hables Y cómo le hablas Aleluya Permite que a la persona Que tú le estás diciendo Estas palabras Tan hermosas Las puedas recibir Hoy Con gozo Con alegría Y con paz Aleluya Mi alma te alaba Y te bendice Gracias Señor Porque tú nos oyes Tú nos ayudas Para ti no hay problemas pequeños O problemas grandes Nosotros tendemos Señor A pensar Que un cáncer es más grande Que un dolor de cabeza Que un cáncer es más grande Que una presión alta Pero para ti Todo es igual Porque es que tú tienes la respuesta Para lo grande Y para lo que es menos grande La respuesta está en tus manos Tu palabra dice Que tú recoges el polvo Del mundo entero Con dos dedos de tu mano Oh, santo, santo, santo Así de grande eres tú Así de poderoso eres tú Y nosotros hoy hacemos Como los polluelos hacen Con las gallinas Que se meten Dentro de su sala Como tú eres tan grande Señor Y tan poderoso Hoy Por tal de gloria Completito Nos vamos a meter Dentro de tu sala Así Todos acurrucaditos Hay dentro de tu sala Porque tu palabra dice En el Salmo 91 Que debajo de tus alas Estamos seguros Padre, gracias Te damos por tu palabra Gracias porque no estamos Solos en este peregrinar Gracias Señor Porque aunque andemos En valle de sombra De muerte No temerá nuestro corazón Porque tú estarás Con nosotros Y es en el Nombre de Jesús Que hoy terminamos Este ratito Contigo Agradeciéndote Señor Agradeciéndote Porque tú hiciste Cosas maravillosas Hoy en nuestra vida Que todavía No hemos podido Descifrar Pero que en la semana Nos vamos a dar cuenta Que fuiste tú En el nombre De Jesús Amén Y Amén Amén Bien amados Yo me tengo que ir Del programa Pero no de la presencia Del Señor Dios está con nosotros Todos los días De nuestra vida Hasta el final Aleluya Así que va a estar contigo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo Día, tarde No, mañana, noche Todo el tiempo Estará contigo Créelo Créelo Y adóralo Porque Él es tu salvador Y yo me voy Pero vamos a volver El domingo que viene Hay gente que me estaba llamando Que porque el programa No salió el domingo Hubo problemas técnicos Usted sabe Que estamos viviendo Bajo un régimen Que se llama Luma Y que cuando Luma Falla Pues falla todo Y hubo problemas técnicos Pero no importa Estamos aquí ya Hoy Nuevamente Aleluya Que Dios te continúe Bendiciendo Sean todos Bendecidos Acaban de escuchar Otra edición más Del programa Portal de Gloria Con Ivette Ramírez Cardona Los esperamos En nuestra próxima edición Todos los domingos Desde las 8 y 30 Hasta las 9 y 30 De la mañana Les esperamos Esta emisora Sus dueños y comerciantes No necesariamente Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD 4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva